Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, antes de que comience el mismo, permíteme Era una broma para los que todo el mundo dicen que mi intro lo hago en doble tempo Eh, si, porque me gusta el rap, porque me gusta el freestyle, y porque me gusta el doble Ok, creo que el lobo estaría decepcionado de mi Chale Nada, bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, y antes de que comience el mismo Permíteme invitarte que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy nos trae aquí un tema bastante, bastante chido Y es que salió el día de ayer, bueno, el día de ayer que estoy grabando esto, obviamente El día de ayer salió la lista de Red Bull Argentina Esta lista que trajo mucho hype, esta lista que a lo mejor a muchos les gustó Que a muchos no les gustó, que muchos nombres quedaron fuera Que muchos otros si entraron, que tal vez para muchos no debieron haber entrado Eh, muchas polémicas, muchas cosas que hay detrás de esto Y el día de hoy vamos a dar nuestra opinión Y obviamente vamos a dar a conocer los 16 nombres Aunque yo creo que para este momento ustedes ya saben quienes son esos 16 nombres Y vamos a hablar de un poco de ellos Algunos los conozco, algunos no los conozco tanto Y algunos de plano no los conozco Bueno, solo una persona no la conozco También me voy a basar en el listado que sacó Red Bull Que te lo voy a dejar en la parte de la descripción El link al video Y también una recopilación de Deriam Studios Que sacó también su recopilación Y que vamos a reaccionar básicamente a ella, ¿vale? Mientras vemos los nombres de la lista Así que, pues nada, vamos a comenzar Porque si no me enrollo Los primeros 3 nombres de la lista Son los 3 lugares que dio Red Bull de la Nacional del año pasado En teoría debería ser primero, segundo y tercer lugar Más sin embargo, Trueno, el Teropai No va a estar en este Red Bull defendiendo su título Por lo cual, en esta ocasión Van a ir el segundo, el tercero y el cuarto lugar, ¿vale? En segundo lugar, recordemos que el actual subcampeón es Wolf El hermano de MKS Que ha estado en competencias activas Para poder ascender a FMS el año pasado Así que es un hombre, o un hombre Que tiene mucho nombre de respaldo Que tiene ya mucho respeto Que ya tiene también bastante en el circuito Y que se quedó ahí a las puertas de la final El cual fue el verdugo fue Trueno en esta ocasión Pero que lo ha hecho bastante bien Y bueno, ahora sabemos que también lo vamos a tener en FMS Porque se partió el lomo el año pasado Para poder ascender Creo que también ha estado un poco a la sombra de su hermano Por así decirlo Porque MKS agarró mucho nombre Y pues básicamente su hermano quedó un poco delegado Pero esperemos que ahora que está en Red Bull y en FMS Pues pueda hacerse del nombre ahora sí que le corresponde Y pues estaría luchando por este título de nueva cuenta Justamente la final, ¿no? La siguiente MC que salió en la lista de Red Bull es Roma Una MC bastante, bastante buena Que bueno, tuvo lamentablemente un tropezón con polémica El año pasado frente a Dosser La verdad es que un hate que no se lo merece Pero para nada Porque al final de cuentas Haya perdido o haya ganado Quien votó fue el jurado Ella no tuvo nada que ver Ella simplemente rapeó Tuvo su posición ante Pues la ideología que ella maneja Y nada Simplemente ella rapeó Y lo hizo bastante, bastante, bastante bien Así que espero que este año Sea borrón y cuenta nueva para ella Estoy casi seguro que a nadie le gustaría El hate que recibió O sea, nadie se lo merece Y menos ella, ¿vale? Así que pues nada Vamos, esperemos que el público esté de su lado Que la apoyen Y que no haya otra polémica Tan fuerte como la que hubo el año pasado con Dosser Justamente ponen Esa batalla La recorcha de tu mamá Yo te puteo Yo no me pienso a triclar Para vos Los tiempos de antes No éramos mamarrachos Ni íbamos de calle No aguantábamos los guachos Que rimaban solo por empacho Y por empacho Y en el camarín Esta señorita Como la grupi del Nacho Chupala ¿Qué me estás diciendo? Simplemente lo que dice la base Yo no lo entiendo ¿Qué por qué soy guacha? Simplemente no comprendo La primera vez en tu vida Que una guacha te está cogiendo Arriba hubiera sido al revés Creo que hubiera sido un silencio brutal O bueno, no sé, la verdad Pero bueno Esperemos que Ya no entrar en ese terreno tal cual Y que veamos que una batalla Es una batalla Y que no haya distinción Entre hombres y mujeres Y que lo que se diga Es que esa batalla Simplemente es parte de esa batalla ¿Vale? No tiene nada que ver De manera personal Ni mucho menos ¿Vale? El tercer nombre que salió en la lista Es MKS MKS Un hombre Que se ha venido Tomando el respeto Y el cariño del público Sobre todo durante El año pasado En la FMS Donde fue Donde agarró fuerza Él viene del quinto escalón También participó En la Red Bull Del año pasado Pero en semifinales Cayó contra Trueno Justamente Y en el tercero Y en el tercero Y cuarto puesto Se enfrentó a Roma Donde ganó Ha agarrado bastante nivel Pero hay algo Que no sé Si ustedes Comparten conmigo Pero después de su batalla Contra Asesino En FMS Internacional MKS Estoy caminando Porque no tengo paso Nadie lo está mirando La última vez que me vieron Me vieron volando Te vieron volando Y siempre me vieron En la que era sincero Yo primero con mi mambo El más verdadero de este rango Él vino corriendo Y yo le gano caminando Él tiene el mejor flow De toda la Argentina Él tiene lo que la guacha Quieren en toda la esquina Él tiene el mejor flow De la Argentina Pero una espada Sin punta No te lastima No podemos hablar De freestyle argentino Sin mencionar A la bestia Del hardcore Está en la élite De freestyle Tanto Yo creo que A nivel argentino Como a nivel internacional Siempre representante De Argentina Él ya fue Campeón nacional En el 2016 Después Tuve algunos tropezones En el 2017 Contra Woz Luego en el 2018 Contra Nacho Que lo Hecho en octavos de final Luego en el 2019 El año pasado No se presentó Y este año Vuelve para poder Intentar El bicampeonato ¿Vale? Así que Pues nada Que decir de esta bestia Del hardcore Porque pues Obviamente tenía que estar Uno de los mejores MCs Puto europeo Te mato sangre fría Pero la poronga Y Mario grita Mamma mia ¿Entendés la diferencia? Hijo de puta Te arruino la competencia Tengo estilo Y está muerto El videojuego El videojuego Él existe Y yo soy El modo de experto Y arruinarte la carrera Yo hago rap O videojuego Fieras Tengo estilo Mato a trola Es mi dinero Y la monarquía española ¿Qué es la diferencia? Tengo con rap Te arruino la competencia Tengo estilo En juego Al póker Videojuego Pro Evolution Socket El señor Danny El señor Danny Que se bajó de FMS El año pasado Tras haber obtenido Pues O salvado Del descenso Más bien Pues es un Es un MC Que a mi me gusta Particularmente Que si ese día Amanece en modo Danny Puede romper Bastante bien Y es uno de mis Favoritos personales ¿Vale? No sé si pueda llegar A aspirar al título Pero Al menos A mi en lo particular Me gusta bastante Su estilo Su forma de rapear Su freestyle Y por supuesto Su flow Sorpresivamente A final De ya En los últimos momentos Mandó su prueba A todos nos tomó Por sorpresa Pero nos agradó Esa idea Y bueno Pues ahora vamos a A ver Que es lo que hace En esta Red Bull 2020 Y que tiene que ofrecernos ¿No? Aquí está su prueba De hecho Hago cuando agarro Un instrumental En el ritmo Parece que pinto En las paredes Cuando canto hip hop Cada tema Que yo hago Suena como un himno Aunque me tire Un freestyle Siempre va a ser lo mismo Ellos andan en el quejo Le salen el truco Dame la patineta Que sin saber Te duco Te tiro un par De trucos Que lo gano Todo junto Me doy hasta El lujo De ganarle Con lo justo Y con dos monedas Y aunque suene infantil Tendría que mandarlo A la escuela Pa' que vuelva a rendir Esta materia Que no se le da Que se llama Free Con tanta velocidad Como la que a mi Aunque quieran ir De menor a mayor A la luna No me presten atención Porque siempre estoy en luna No quieran compararse Que en la forma Inofortuna Llega Dani Para darle vuelta A todo con la luna A ver No fue la mejor prueba Eso hay que aclararlo Este Pero Tiene mucho flow Y Está Está ok Pero bueno Al final de cuentas Es lo que se valora En la Pues en Argentina Básicamente En el freestyle argentino Se valora mucho más El flow Que realmente El contenido tal y cual O el punchline Que se pueda sacar ¿Vale? El siguiente nombre En la lista Es Acru Un freestyler Ya retirado Que tiene ya Su carrera musical Que por cierto Tengo algunas De sus canciones En mi Spotify Porque realmente Es muy buena En sus canciones Me encanta Y pues Su última aparición En Red Bull O al menos Que yo recuerdo Que ya haya visto Fue en el 2015 Donde cayó justamente Contra Wolf En octavos de final Y pues a partir de ahí Creo que A lo mejor Fue algunas De quinto escalón Y ya después Se dedicó más A la música Él es más underground Pero ahora Vuelve aquí A Red Bull Argentina Y vamos a ver Que nos ofrece En esta Red Bull Argentina Porque es un Vato muy talentoso Y que en su momento Fue una promesa Argentina También ¿Vale? Ah, eso Ah, eso ¡Ádamo! Alguien vio su prueba Porque la prueba De este señor Tremenda Joyita El siguiente nombre A voces El misionero Me representa No viste la ropa De este rapero Está todo bien Porque es demasiado feo O sos el único participante Que perdió en el sorteo Si yo siempre lo he aclamado ¿Vieron mi ropa? Eso queda demostrado Se llama Ande el árbol Dentro de ese legado Y tiene unas razones Porque soy armamento pesado Los armamentos pensado La anotaste Y cuando te dije Lo de la ropa La soltaste Yo la de misionero Lo que antes representaste Pero vino una mejor marca Y lo abandonaste Vino una mejor marca Él era mi papá Wow, tremendo No podemos O sea, me llevaría un video entero Hablando de Stuart Porque realmente es muy bueno A mí me gusta bastante Y pues esperemos Que le vaya bien En esta Red Bull Siguiente nombre En la lista El internacional Cacha Del mundo Para Argentina Bueno Cacha ¿Qué podemos decir? A principios del 2019 Tuvo su mayor Su más alto nivel Quedando así campeón En varias competencias internacionales Entre ellas Pangea Junto a Dominic Aquí en México Justamente venciendo A Chuty y Asesino Sí, sé que es una batalla polémica Pero al final de cuentas Se llevó la batalla Y eso no le quita Que es campeón internacional Después de eso Creo que tuvo un bajón En su nivel Volvió un poco repetitivo Se volvió un poco Aburrido Pero que Si te descuidas Obviamente Es un arma letal Y te puede Reventar En cualquier momento Sobre todo Con ese doble de tempo Característico Que a él Este game feed tiene ¿Vale? Justamente una rivalidad Con Papo tiene No sé si ahí nació Esa rivalidad Tengo el estilo como fuego Las manos arriba En el micro Lo prendo fuego Le voy a ganar Porque soy nuevo Bomba en Tecnopoli De estilo Ahora a ver si tenés huevos Tengo el estilo Que siempre se entera Con la mano arriba De toda la gente Que tengo el estilo Que viene saltera No puede conmigo Maniga El Papo pierde en primera Ocho mil personas Viendo que te arruino La carrera Ok hermano Sueno fino Vengo con todo el estilo Vengo rimando Maniga Te tengo el fucilo No puede conmigo Si tengo el estilo Que lo está calculando La primera vez que una cebolla Vemos llorando Eh hermano Tiene buen flow también Cabe decir eso Para que no se dejen llevar Porque no tiene flow o algo No También tiene mucho flow este hombre Pero bueno Siguiente nombre en la lista Obviamente Mecha Una revelación del año pasado Que justamente tuvo una gran 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 batalla Contra asesino Y que ahí fue más conocido Después tuvo una batalla De exhibición contra Clan Perdón iba a decir clan Pero no Clan En FMS el año pasado Donde dejó una rimita Muy muy buena Sobre los ascendidos A este Bueno Este FMS 2020 Y que pues obviamente Ya está Eh logró el segundo lugar En la liga de ascenso Y por ende Se tomó el lugar Que le corresponde Y pues el día de Eh el día de ayer El año pasado También estuvo en Red Bull Pero cayó Contra MKS Si no mal recuerdo Justamente En octavos de final Corréjame si me equivoco Pero creo que cayó En octavos de final Contra Eh Contra MKS O no Fue en cuartos Fue en cuartos Porque en octavos Enfrentaron MKS Contra Sub Si cierto Fue en cuartos Igual Corréjame si me equivoco Esperemos que este año Le vaya mejor Acá arriba de la gente Sin mi rima destructora No grito También sé cantar Así que hijo de mil putas Que excusa pones ahora Que excusa pones ahora Acá arriba del escenario Canta en su casa Llora Habla de Resident Evil En los juegos dispara En la vida real Es muy débil En mi casa Tengo que llorar Porque hay días En la vida Que me las paso muy mal Pero pase lo que pase Hay que salir a rapear Acordate pelotudo El show debe continuar Siguiente nombre de la lista Zaina Zainita El MC Creo que el más chico De la lista Se convirtió ya Campeón internacional A sus creo que 15 años me parece Justamente en Perú Donde se enfrentó Al campeón Bueno No de ese momento Pero si fue campeón Jota Y creo que Zaina Tiene bastantes cosas Que ofrecer Aunque su nivel Ha venido en declive Pero no por eso Deja de ser Una gran promesa argentina Y que si sigue ese camino Posiblemente va a llegar A las grandes ligas Y va a obtener Grandes, grandes cosas Porque tiene un talento Muy, muy bueno Su primera presión Creo que fue en cruce De campeones No recuerdo el año Creo que fue en 2018 Corréjame si me equivoco Pero ahí mostró Un nivelazo tremendo Y de ahí Pues ganó su nombre En En Argentina Básicamente Y el cariño del público También Ah, miren Justamente Ahí es donde se volvió Campeón internacional Como Perú Eso lo está entendiendo Porque me presenté Al mundial Y la terminé rompiendo Por eso soy Perú Es lo que entendí Es ahora mismo No tiene que ser No me dice nada Mi amigo Ahora lo despido Yo soy un paso De la cima Y vos estás Un paso De tu retiro Un paso De tu retiro Y ahora mismo Yo lo paso Lo saco De por Dios Pero dentro Del anonimato Yo te saco Yo soy bueno Que me iban a trabar ¿Quién se trabó Primero? Fuiste vos Fuiste vos My bro Así que ahora mismo Sabes por qué No lo despido Que me voy con cacha Es verdad Estoy sentido Me voy con cacha Porque nunca traiciono Un amigo Tremendo O sea Estamos viendo Cómo Fluye Tan, tan bien O sea Estos argentinos Tienen una fluidez Muy, muy buena Pero bueno En fin Vamos al siguiente nombre Y justamente Es Tata Tata Que Bueno Él ya también fue Campeón nacional Me parece que en el 2012 Y ahora Después de eso Pues Bueno No después de eso Pero básicamente Ya tiene rato En el retiro Vi su prueba Y la verdad No sé No me gustó del todo Pero ya hablaremos Más adelante de esto Y pues nada No sé mucho Qué decir de Tata Porque Conozco su nombre Sé que es un Tremendo talento Y que si saca El poder El Fua El Fua En ese En esta Red Bull Puede llegar Muy, muy lejos Porque no Podemos evitar Decir que es Talentoso Y que es un Freestyler Que en su momento Tenía Argentina Aquí O sea Él era de los Reyes Junto yo creo que De Toque en su momento Y Papo Y código También es que hay Muchos nombres en Argentina Pero bueno Bueno No puedo decir mucho más Y vamos a ver Qué es lo que Hay De Te volviste bastante asqueroso Vamos a ver Me parece que estás muy poco cebado Y con la plata del Estado Te volviste codicioso Por eso Esa batalla es épica Esa batalla es épica Esa batalla es épica A ver Correte del camino ¿Qué hablas Si te partió el culo Asesino? Hay que contarla Tiene la bandera Y no puede representarla ¿Sabes por qué? Me relajo Tremendo O sea Tremendo Tata Y bueno También puede bicampeonar Hablemos de eso Claro Obviamente suenan Suenan las campanas Con este compa Actualmente en FMS Hardcore Del freestyle argentino Old school Un hombre que obviamente Busca ya llevarse el título Ha estado ahí En Red Bull Bastante ya tiempo Pero que Ahora sí Creo que la tiene Un poquito más Más complicada Por tanto nombre Que hay Así que cualquier nombre Que te toque En primera En segunda En tercera Te puede dar Una batalla Tremenda De aquellas De aquellas Manos arriba De toda la Argentina Manos arriba Que se lo castiga No sirve de nada La sangre fría No sirve de nada La sangre fría Quiero mano arriba De toda la Argentina Pensaba que me ganaba El real Ya le bajen los dientes Ahora sigues autoestima Muy querido El buen clan El buen clan Por el público argentino Y que bueno Tiene mucha competencia De frente Como ya dije Pero que puede ahí Colarse Si amanece bastante Bastante bien Vale En FMS Es un MC regular De tabla media Por ahí Pero que cuando Tiene puntos Picos muy altos La suele romper El siguiente nombre En la lista Ya casi terminamos Es Sub Sub Que subió Sub subió Subió a la liga De FMS El año pasado Creo que Corríganme si me equivoco Pero fue el primer lugar Bueno no me acuerdo bien Pero Que tuvo una gran Gran batalla Un gran Gran destello De talento Justamente Contra Trueno En su primera Fecha Lamentablemente De ahí vino A la baja Y teniendo Picos altos En batallas Como contra Papo Y contra Stuart Pero pues que no Ha mostrado Ese MC Que vimos En la temporada En la jornada Número 1 Contra Trueno Esperemos que En este año Le vaya mejor El año pasado Cayó contra MKS En octavos de final Así que Pues tiene mucha competencia Y mucho que mostrar Tiene gran talento Obviamente Pero vamos a ver Que tal le va Esta respuesta es muy buena Y a gente raperito Lo destruyo Habla de mi viejo Pero es puro barullo Y hablar mierda De mi viejo Si es culpa De la crianza Del tuyo Cachetada Cachetada Siguiente nombre En la lista Y penúltimo Ya para casi terminar Tiago No lo conozco mucho Mucho No lo conozco mucho He escuchado su nombre Lo he visto En algunas competencias Sé que fluye Bastante bien De hecho Ayer vi Un directo Porque fue resubido Más bien Un directo Resubido De Tesla Donde pasaron Su prueba Y Una joyita También Yo lo vi En BDM Contra Chuty En el 2018 Me parece Que fue cuando Campeonó Chuty O en el 2019 Corréjeme si me equivoco Pero ahí fue BDM Luego actualmente Bueno lo más reciente Que vi De él Fue En En el Juventud Urbana Contra Detoque Y también Lo vi En una batalla De exhibición Con Teorema Y WOS No sé si fue en Chile Me parece O en Argentina No recuerdo Pero ahí Son las únicas Tres veces Donde lo he visto Y sé que Le da muy bien Que fluye muy bien Y que tiene un flow Muy 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 bueno Y que vamos Bueno vamos a ver Cómo le va En esta Red Bull Ahí tenemos la Sony No sé por qué Me salté a Bracita No sé por qué Me salté a Bracita Y qué bueno Que lo vi ahorita Lo siento De hecho a ella Sinceramente No la conozco mucho Obviamente cuando vi Su nombre Tuve que Investigarlo Para ver quién era Supuse que era una Mujer Una MC mujer Este Bueno el año pasado Hubo dos No sé si sea requisito Para Red Bull Argentina Tener a dos Este MC mujeres Que bueno No está mal De hecho Está bien que lo vayan Incluyendo poco a poco Vi su prueba Y está bastante bien Muy muy bien Me gustó también Y bueno No la conozco mucho Pero esperemos Que en esta ocasión No se elijan Entre Roma y ella Porque pues estaría chido Que llegaran más lejos ¿No? Las mujeres también Si rapea muy bien O sea como lo hizo En su prueba Créanme Le puede dar batalla A cualquiera La verdad Estoy loca Mono Pero solo sé Que no soy una reina Tampoco busco ese trono Pero sabes qué pasa Que yo sé cuál es la verdad Que lo que mostraste La impulsividad Y la personal Se demostró a vos solo No me importa nada Porque a mí Nadie me calla Yo tengo agachas Así como acepto Cada una de mis puta fallas Pero qué tanto la personal Si yo solamente hice freestyle Y a vos levanto eso Para que tenga que hablarme Después de la batalla Arreglamos afuera En donde sea A mí me da las agachas Para lo que sea Para la pelea Para sentirme Para sentirme Para sentirme que nada Me marea Porque no importa Porque yo sé Lo que esto se cuenta Yo estoy con los pelos de punta Porque estoy a 2.40 No sé por qué No sé por qué Me salté a Bracita Pero Bracita Voy con ella No, pero sí Es bastante Bastante buena su prueba Yo la vi Y ahorita Con lo que acabo de ver También O sea Por eso Me gustaría que Nos enfrentaran entre ellas Intentarán subir Quién sabe Ellas pueden llegar a mejor Imagínense una final femenil El último nombre Ahora sí Ya para retirarnos Con este video Es bueno Terminar con el video recopilatorio Es Nacho El último Pero no menos importante Nacho subió a la FMS También el año pasado Junto a su Y bueno En su trayectoria O lo poco que conozco de Nacho Es que sacó Como ya lo comenté Cuando vimos a Papo Es que lo sacó En octavos de final En el 2018 Y pues Actual exponente De FMS Argentino Gran talento Tuvo una gran Gran batalla Contra Trueno Que si no la han visto Es de las más pistas Yo creo de FMS Argentina Del año pasado Y pues Que tiene muchísimo Muchísimo talento Siempre le hacen burla Por su Modulación Pero créanme Yo lo entiendo bastante bien Ahora Es un contrincante serio Y un contrincante Al que hay que tenerle cuidado Así que vamos a ver Qué es lo que nos dejan Por aquí Nene Vengo sin filtro Tan chico como quiero Hoy ya nací que invicto No soy chico rapero Que yo estoy viendo el fight Yo le explico a este rapero Anda a buscarle al ángulo Trapito baromero Que en habilidad Escúchame como rimo Esto te duele perra Cena chorizo Dice esta nena Aprenda a caminar Y ya critica mi carrera Pero mejor madurar Pero ese es el problema Que me dice este torpe Me gano en el quinto Porque no entienden a cotes Porque una cosa es ganar Y otra cosa es que te bote Ya quedó todo roto ¿Qué me va a decir? Este nene culo roto Pero bueno Me gano el puesto La nacional Pero te falta experiencia Para un profesional Lo dejé todo partido Pueden botar total Ya me quedo tranquilo Miren para abajo Pero que más da Otras lo quieren mirarlo Pues le duele la verdad Me gusta mucho Nacho Por su agresividad Y por su forma de rapear La verdad A mi A mi A mi si me gusta bastante Vale A ver Ahora si Que opino sobre la lista Que conclusiones puedo dar La verdad es que Es una Lo que no podemos Dejar de obviar Es que es una lista Con 16 nombres Súper Súper Talentosos Que es Yo creo que De la Red Bull Si no Con más nivel A nivel argentino Yo creo que A nivel internacional También O sea Está Muy Deli Deli Esta lista O sea Y se quedaron Fuera personalidades También bastante Bastante importantes Como Sony Bueno que ya tuvo Unas declaraciones Ahí en su Instagram Que si no lo sigues Pues debería seguirlo Para que te enteres Donde básicamente Le echó la culpa No a Su falta de talento De que no lo hayan elegido Sino más bien A Organizadores Vale De que no lo hayan escogido Pero bueno Que va a seguir intentándolo El siguiente año Y que ahí va a estar su prueba Y que en algún punto A ver si lo volvemos A ver en Red Bull Argentina Gente como Ritter Que lamentablemente Tuvo ahí un tropezón Por parte de la aplicación Bueno Creo que fue de la aplicación Porque si Alguien ha visto su prueba Realmente Te puedes Dar cuenta Primero Que no Sigue La temática O no Utiliza las palabras Que salen en el video Pero al parecer A él le está Saliendo otras palabras Porque él está rimando Con otras palabras O sea Entonces ahí Es un tropiezo Bastante Bastante fuerte Que lamentablemente Su prueba Es de las mejores Que he visto A pesar de que No sigue la temática O sea parece que no sigue La temática Pero él sigue la temática En su celular Y que lamentamos Que no esté O sea Sinceramente Es una de las mejores Pruebas que he visto Ahora si tú quieres Ir a checarla Pues vela Porque si te la recomiendo Es una joyita Y esperemos que el siguiente año Pues si aparezca En Red Bull Y que no se dé por vencido Ante este tropiezo Tan grande O sea No Hay muchos nombres Que tal vez También pudieron De hecho Yo creo que si sacas Otros 16 Otra nacional Es fácil Te sale O sea Es que es tremendo El nivel que tiene Argentina Y eso habla muy bien Del Free Argento Así que Bueno Otra cosa Como dato curioso Es que 9 de los 16 nombres Que están en Red Bull Están en FMS No sé si sea coincidencia Si realmente es porque Son de la élite Y merecen estar ahí No sé si Los eligieron por nombre O sea Ustedes que opinan Acerca de esto Porque es muy curioso Está Estamos hablando De que está Wolf Está MKS Está Nacho Está Papo Está Sub Está Mecha Está ¿Quién más está? Está Kacha Está Va Stuart Obviamente Y por último Está Clan O sea Son 9 de los nombres Y de toque No está Porque no quiso mandar Su prueba Si no yo creo que También hubiera estado Y hubiéramos tenido A los 10 de FMS En Red Bull Y seguramente va a estar En FM En Red Bull Pero como juez Como jurado Pero eso habla De que O El nombre se impone O el talento se impone Uno de esas dos vertientes Y no niego Que esos 9 participantes Tengan mucho talento Pero pues También no niego Que ya tienen Un nombre Que los respalda ¿Vale? Porque hay pruebas Que si vi Que dije Que si me hubiera echado Un poquito para atrás Y hay pruebas Que yo creo que De otros MCs Que si hubiera metido Pero bueno ¿Ustedes qué opinan De esta lista? Sinceramente A pesar de Como sean las cosas Creo que estos 16 participantes La van a romper Va a ser una gran nacional Yo tengo mucho hype Porque ya empiece Es el 21 de noviembre No sé si va a ser Aún con público O sin público Hay muchas cosas Que no se han desvelado Pero O revelado Pero Que va a ser Una Red Bull Nacional Con mucho talento Y muy buena Yo no me la perdería Por nada del mundo Y seguramente La vamos a streamar En mi canal de Twitch ¿Vale? Que si no sabes cuál es Te lo dejo en la parte De la descripción O ha estado apareciendo Por aquí Por la pantalla Que por cierto Ya estuvimos Spam Ninja Ya estuvimos En directo Reaccionando A la FMS Jornada número 1 De España ¿Vale? Que si te lo perdiste Pues ahí está resubido Y si no Voy a subir Las reacciones Aquí a mi canal De YouTube La verdad Es que mis tres favoritos Ya los dije Mi favorito 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 Que aunque sé Que no va a llegar Tal vez tan lejos O que es el que Menos posibilidades tiene Pero a mí me gusta Como rapea Es Danny El segundo favorito Y creo que De los que pueden De los que más posibilidades Tiene es Stuart Y el tercero Que yo creo que puede llegar También porque tiene Muchas posibilidades Es Papo Esos son mis tres favoritos Esos son mis tres gallos Y pues espero Que se quede la corona Entre uno de ellos Ojalá A mí me gustaría que es Stuart Porque ha demostrado Muchísimas cosas Y ya se lo merece Pero pues No podemos Dejar de obviar A los otros Trece participantes Que también tienen Un talento tremendo Así que pues nada Tú puedes dejarme Tu opinión Aquí en la parte De los comentarios Puedes dejarme También tus conclusiones Tus favoritos O tu favorito Y pues así nos retroalimentamos Si crees que me faltó algo Pues puedes dejarlo También aquí Creo que este video Va a estar un poco largo Pero un poco enriquecedor Así que pues nada Yo me despido por el momento No sin antes recordarte Que tengo el siguiente video Recuerda seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram Mi canal de Twitch Y nos vemos en el siguiente video Con más Rap